Mucha atención contribuyentes porque hay una buena noticia para el pago de cinco impuestos. Ya fue habilitado el botón de pago virtual para que no haya excusa además para facilitar el proceso. Daisy Nivea, usted está en la Secretaría de Hacienda. Cuéntenos cómo es este proceso, cuáles son los bancos y cómo se puede facilitar el pago de los impuestos. Compañeros, pues mire, anteriormente se podía pagar sólo el impuesto predial y de vehículos por medio de la web de la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda, pero en este momento se han agregado otros tres impuestos. Yo me encuentro con Juan Manuel Gómez, es jefe de gestión del servicio. Por favor, cuéntenos acerca de esos cambios que hay. ¿Cuáles son esos nuevos impuestos que ahora las personas también van a poder pagar en línea y no necesariamente con el recibo en los bancos? Daisy, buenos días. Desde la Secretaría de Hacienda a partir del 14 de agosto se hicieron dos cambios importantes. Se adicionaron tres impuestos adicionales para que sean cancelados por el botón PCE desde la oficina virtual. Se adicionó ICA, se adicionó Delineación Urbana y el Fondo de Pobres y Azar. Adicional a eso, teníamos una oferta de 14 bancos. Teníamos el convenio con 14 bancos, adicionamos 7. Quedamos finalmente con 21 bancos que tienen la opción para pagar por PCE estos impuestos y los cuales pueden ser consultados a través de nuestra página web. Bueno, y es que anteriormente estos tres nuevos impuestos que se agregaron pues no se podían pagar primero por PCE, pero tampoco con una tarjeta de crédito. ¿Eso qué significa ahora? ¿Cuál es como esa importancia? El cambio importante es que antes estos impuestos tenían que descargar su robo, su declaración. La imprimían y se iban y hacían la fila al banco y lo pagaban. Ahora directamente desde la oficina virtual ellos ingresan con su usuario, su contraseña, descargan su robo, descargan su declaración y de una vez les va a aparecer el botón de pagar de PCE. Entonces directamente desde su computador ya lo pueden realizar. Gracias, pues precisamente ustedes lo que dicen nosotros le vamos a mostrar cuál es ese proceso para pagarlo por medio de la oficina virtual. Yo me encuentro con Daniela, ya va a ser nuestra asesora el día de hoy. El primer paso es entrar a haciendabogotá.gob.co. Como siempre lo han hecho, irá impuestos y cobro e impuestos Bogotá. Daniela, ¿qué es esto que nos está cargando en este momento los impuestos? Entiendo que es lo que vamos a ver allí. Bueno, aquí en esta parte nos van a aparecer todos los impuestos con los que contamos ahorita en la Secretaría de Hacienda en las diferentes oficinas virtuales. En este caso vamos a ingresar al impuesto de industria y comercio. Y allí, bueno, lo que ya nos decían, pues anteriormente solo se podía prediar y vehículos. Pues aquí desde la página ya pueden hacer el pago también, por ejemplo, de industria y comercio. A muchos que les interesan anteriormente, vamos a ver, ustedes tenían el recibo de este recibo que tenían que imprimirlo, ir directamente al banco y era la única manera. Ahora, simplemente con la referencia, ¿qué podemos hacer? Con solo el número de la referencia podemos venir aquí a la opción de si tienes la declaración, paga aquí, colocamos el número de referencia y le decimos consultar. Aquí nos va a aparecer el primer paso para hacer el pago y le decimos pague aquí y aquí es donde se nos habilitará el primer paso para el pago por PC. Bueno, y ya para finalizar, lo que les comentamos, está la opción de pagar con cuenta de ahorro, su tarjeta de débito o también con los medios de pago de crédito. Recordemos que aquí ya pues simplemente ustedes deben ingresar los datos de su tarjeta y son 21 bancos que los podrán conocer en la página web de la Secretaría de Hacienda para que si ustedes escojan ese medio de pago que más se les funcione. Recordemos que pasaron de 14 bancos a 21. Con esta información los dejamos, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. ¡Gracias!